Hay algunos políticos y organizaciones que van anunciando realizar bloqueo de caminos y esa situación nos puede afectar al abastecimiento de estos productos. Entendiendo y sabiendo que Bolivia aproximadamente por día de bloqueo puede llegar a perder 121 millones de dólares. Esto puede afectar a todo el sector agrícola, industrial, comercio, transporte, construcción, banca, turismo y otros servicios del Estado Plurinacional de Bolivia. Solamente como dato, Santa Cruz por día puede perder 37.2 millones de dólares en todos los sectores, tomando lo que es el sector agricultura, minería, electricidad, manufactura, comercio, construcción, banca, etc. Fíjense en Cochabamba, en todos los sectores se puede ver una afectación total de 17.7 millones de dólares y en el sector productivo tranquilamente puede afectar alrededor de 3.6 millones de dólares porque en el sector productivo se comercializa lo que es el cemento, el sector agrícola, el porcino, res. Por eso estos anuncios irresponsables de algunos políticos y pseudo dirigentes que intentan o anuncian bloqueos incluso nos dicen o están hablando de que la población pueda abastecerse de alimentos porque va a haber bloqueo. Lo único que están ocasionando es que los intermediarios empiecen a intentar especular con los precios de los alimentos y afecten al normal abastecimiento de los alimentos de la población boliviana.